Hola mis amigos, hermanos y amigas, para mí es un privilegio esta tarde estar compartiendo con Rita Pérez. ¿Qué tal Rita? Mucho gusto conocerte. Para mí es un verdadero factor que he estado detrás de todos los acontecimientos y todos los trabajos que Manu Amiga ha estado desplagando y realizando en nuestra comunidad. Así es que más que satisfacha, más que complacila, estoy feliz de tenerte aquí en mi humilde hogar, recibiéndolo a ustedes como Manu Amiga. Gracias, Robert. Estás escuchando. Rita Pérez se siente orgullosa del trabajo que está desenvolviendo y que se está llevando a cabo allá en los Estados Unidos. La Manu Amiga por Hicomé es una fundación que fue creada en Estados Unidos con el propósito de ayudar a las personas de Hicomé por nuestro pueblo, al igual que tú, que eres una fajadora también. Y además déjame aprovechar la ocasión para felicitarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que bueno, no te conocía al principio, tal vez pensé que no iba a ser posible que nos cediera la entrevista, pero qué bien que nos recibiste aquí en tu humilde hogar. Sí. Primeramente también quiero saludar y mandar un fuerte abrazo a Robert, que tampoco he tenido la oportunidad de estar dialogando con él, pero para mí yo me lleno de satisfacción saber que personas como ustedes están haciendo un trabajo tan excelente, tan profesional, y por decirlo de todo, están haciendo un trabajo de solidaridad, de equidad y todo para desarrollo y ayudar a nuestra comunidad. Sí, Robert, como te he dado cuenta, estamos compartiendo y conversando aquí con Rita Pérez, una persona muy dinámica aquí en el pueblo de Hicomé, y que para mí es un privilegio contar con la presencia de ella. Ya tú sabes, tú tienes un compromiso con el pueblo de venir aquí, de venir a la casa de ella a compartir, ya sea hacer un sancocho, lo que tú quieras hacer, pero ya tú sabes que tienes que pasar por aquí a compartir con ella. Claro que sí. Y tanto su proyecto en esta comunidad es uno de los proyectos más solidarios, más contribuyentes que esta comunidad está recibiendo. También hay otras entidades que también están aportando. Y yo como alcaldesa ya electa, estoy sumamente orgullosa de saber que personas como ustedes están haciendo que esta comunidad llegue a lo que tiene que llevar, a el progreso, a un mejor entendimiento entre organizaciones que realmente quieren trabajar y nosotros como institución que vamos a trabajar todos unidos de la mano, en una inmandad, en una fraternidad y en una solidaridad donde todos sean los partícipes. Así es que yo abrazo de una manera muy positiva, de una manera muy amigable. Este proyecto, quiero felicitarlo a todos ustedes de manera muy particular. Quiero felicitar a la comunidad de Jicome, que tiene un apoyo tan fuerte, tan desinteresado con ustedes. Así es que nosotros estamos sumamente privilegiados que ustedes se estén condoliendo de una comunidad donde necesitan muchas, muchas personas como ustedes, que todos unidos hagamos un excelente trabajo. Qué bueno, qué bueno. Después de esas lindas palabras de Rita Pérez, como ustedes sabrán, nosotros estamos organizados en Estados Unidos y estamos también en organización con hermandad de Jicome, que también es otra organización. Yo le decía a Robert que el propósito siempre va a ser tratar de trabajar juntos todos para que así, por el bienestar del pueblo, que no haya diferencia entre nosotros, que no haya diferencia entre Jicome, Jicome arriba, Jicome abajo, solamente un solo Jicome. Y vamos a tratar de seguir con esa lógica, con ese tema de nosotros, que ha sido el tema principal, de mantener siempre la unidad en el pueblo de Jicome. Yo veo algo muy positivo entre ustedes, el centro de hermandad, y nosotros como ya instituciones, que lo que hay es amor para el pueblo. Nosotros amamos a Jicome, como lo dicen ustedes como mano amiga, juntos, juntos, por un mañana mejor. Por un mañana mejor. Pero el eslogan lleva mucho amor. Nosotros en nuestra campaña depositamos mucho amor. La de Centro de Hermandad está trabajando con mucho amor. O sea, yo creo que el amor y el deseo de desarrollar una comunidad que nos duele a todos, es lo que nos va a llevar a hacer excelentes trabajos, a hacer de esta comunidad otra comunidad que nosotros en realidad. Yo aquí me siento satisfecha y bendecida por el gran apoyo que me ha escogido y me siento en mi casa, me siento que está en mi familia. Y por eso, unido con ustedes, haremos el mejor de los trabajos. Yo estoy segura, estoy confiada en Dios. Dios siempre nos ha bendecido. Y mucho más ahora con ustedes, con mano amiga, con el centro de hermandad. Y juntos todos lograremos el propósito obtenido, que será un Jicome mejor. Qué bueno ese propósito, el propósito siempre de mantenernos todos juntos. Y vamos a tratar de hacer lo mejor que nosotros podamos. Hemos tratado de hacer ya desde la diáspora de los Estados Unidos, hemos siempre tratado de ayudar en lo que podamos. A veces resulta un poquito difícil porque a veces la gente no quiere recuperar y qué sé yo. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Rita, yo te quiero preguntar, ¿algún proyecto que tú tengas pensando aquí en el Jicome por ahora? Nosotros ahora mismo tenemos varios proyectos que son proyectos muy significativos. Nosotros tenemos un problema con lo que es el agua potable de esta comunidad. Llega a ser un problema nacional, pero... Pero nosotros nos afecta a nosotros como comunidad, porque cada comunidad tiene quien lo defiende. En el caso de nosotros, ayer estuve, estuve en una reunión importante, a donde le planteaba que aquí se necesita un agueducto, que trabajemos por el agua potable primeramente. En el mes de noviembre, viajé a España para hablar con un sociólogo encargado de lo que es el proyecto de la toma para que hagamos algo significativo, no algo por hacerlo. Hicimos eso y no es algo que realmente la comunidad lo vaya a valorar. Entonces, nosotros también tenemos el proyecto de iluminación. Nosotros tenemos un gran, gran problema porque tenemos un flujo de jóvenes estudiando, en la cual tenemos que darle seguridad. Entonces, ya tenemos una reunión en esta semana con los técnicos y los miembros del norte que nos van a ayudar con lo que es la iluminación de la calle principal, que eso es prioritario ahora mismo por tanta criminalidad que siempre se ha visto. Pero en este sector de iluminación, es de difícil, porque queremos un ambiente sano, un ambiente positivo, un ambiente moderno. Tú vienes a vivir aquí, tú vienes a compartir con tu familia, pero que tú te sientas seguro. Tenemos también lo que es los caminos vecinales, mantenerlos limpios. La limpieza para mí es uno más. Un pueblo limpio, un pueblo organizado, un pueblo donde la persona se siente incómoda. También quiero organizar todas las instituciones. Nosotros necesitamos, como madres organizadas, traemos proyectos para las mujeres desarrollarlas, que cojan diferentes cursos técnicos. Tenemos un compromiso con el norte para traer aquí a Icomi, clases para las personas, las madres que están en su casa, que en realidad no están haciendo nada. Y claro, uno siempre hace muchas cosas como madres, pero para que se relacionen económicamente hacia una sociedad en desarrollo. También estamos gestionando una policlínica para el kilómetro 7, una comunidad totalmente olvidada que pertenece a nosotros también. Entonces ya eso sí que hace un hecho, una cancha pública que ya tenemos casi el terreno. Estamos en eso, yo quería hablar con ustedes como organización, porque ya eso son proyectos. No solamente de un ayuntamiento, aquí no va a haber un ayuntamiento. Aquí va a haber una comunidad, como estamos desarrollándola, una comunidad de una emandad, como yo he dicho, que todo sea a través de cada uno de los municipios, que digan si esto va, el presupuesto participativo será a través de las diferentes, vamos a suponer, comunidades, se va a hacer abierto a la comunidad, no como institución del ayuntamiento. Yo voy a decir, el presupuesto participativo son estas obras. La comunidad va a elegir sus propias obras, vamos a trabajar de esta manera. Lo más transparente posible, una gestión donde ustedes se sientan, que son parte de ella, la comunidad que se sienta, que es parte de esta gestión. Aquí no va a haber un ayuntamiento, donde sea una casa de familia. Aquí todos serían los padres, ustedes también. Ustedes van a tener una parte participativa dentro del ayuntamiento de un 100%. Ustedes no van a encontrar una institución donde se les obstaculice ningún tipo de trabajo. Yo voy a trabajar de mano con ustedes, con Centro de Enmandad, con las juntas de vecinos que la estamos organizando. Eso es muy importante. Y es decir, que yo creo, la vertiente que estoy visualizando, el amor que le hemos puesto a esta comunidad, el deseo de progresar, yo creo que vamos a ser una comunidad modelo. Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando con Rita Pérez, recientemente candidata, electa, ganadora, alcaldesa de Jicomec. Bueno, saludamos todos los proyectos que ya nos menciona. Robert Tavera, que se está grabando por ahí, pendiente a Rita después. Rita, muchísimas gracias por aceptarnos nosotros aquí en esta pequeña entrevista. Cualquier cosa, cualquier mensaje, cualquier saludo que tú quieras llegar a tu persona, a tu familia, a lo que sea, las cámaras son tuyas. Sí, quiero mandarle un fuerte abrazo a todas mis amigas y amigos jicomesense ausentes que se encuentran en los Estados Unidos. Le doy mi grata admiración. Inspira confianza, inspira confianza, inspira confianza ya. No, porque ellos, ustedes, los que están allá, están trabajando para los que estamos aquí. Y para mí eso nos llena todo lo que quedamos aquí de gran admiración, de gran respeto por ustedes. Lo que ustedes hacen es, sinceramente, una labor muy, muy admirable, muy aceptable. Gracias a todos mis amigos, mis amigas que están en Jicomec, en los Estados Unidos, en otra parte de fuera de este país o de este distrito. Que se sientan tranquilos, que confíen, que tienen una representante que va a trabajar con el corazón, con todo su amor, con todo su empeño. Y que ustedes, cuando vengan a su comunidad, y que todos esos que ustedes están haciendo en los Estados Unidos, toda esa prueba de amor y de amistad para su pueblo, se les recompense en un mañana, cuando ustedes vengan a su comunidad, y vean el progreso, vean la limpieza, vean el ambiente, que ustedes van a respirar aquí. Entonces, ese día vamos todos a decir que es un trabajo de todos y para todos. Qué bueno, muchísimas gracias, quien le habló, Jacinto Soria, representación de Manos Amigas Público Mec, asesor y Robert Taveras, presidente, actual presidente de Manos Amigas Público Mec. Nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, vámonos. Gracias. Gracias.